Música Mucho agradecemos vuestra donación para las novicias pobres. Así que veo que os ha complacido. No será la única que haga en su beneficio. No siempre han sido fáciles las relaciones de la corona con vuestra familia. Y mucho pesar nos han causado, majestad. Habéis oído de mi voluntad de restituir ciertas propiedades a las grandes familias de Castilla. Los mentiría si me hiciese de nuevas. Vos también seréis beneficiado, ya que en esta hora tanta generosidad mostráis. Sin embargo, he dispuesto que el marquesado de Villena permanezca anexionado a la corona y al patrimonio real. Majestad, Villena siempre fue la perla de nuestro linaje. Tal será el precio que vuestra familia tendrá que pagar por la deslealtad que en otro tiempo me mostró. Alto precio que posteriores servicios deberían haber cubierto. Y que a otros que tanto más hicieron contra vos no vais a demandar. Toda la vida he dormido con un ojo abierto cuidándome de los Pacheco. Ninguna familia ha sido tan peligrosa para la corona como la vuestra. Si padecisteis tales temores fue por estar en proporción con nuestra importancia. Como mi decisión en consonancia con vuestro delito. Restituyéndoos todo vuestro poder, yo misma alentaría una amenaza para Castilla. Humillándome, no la esquivaréis. Cierto. Sin embargo, viendo llegada mi hora, es mi deseo que todos sepan que morí igual que viví. Plantando cara a mis enemigos. Id, Marqués. Recordad que os he permitido vivir en mi reino. Cuando otro no hubiese dudado en cortaros la cabeza. Ni muerta dejará de buscar mi mal. Eso se ha dado, señor. Los muertos poco pueden disponer de los asuntos de los vivos. No es otra cosa lo que la señora intenta. Maldita sea, maldita ella y toda su estirpe. Calmaos, os digo. Ego te absolvo a pecates tuis. En nombre de Dios. En nombre de Dios. En nombre de Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Vuestra dedicación y afecto me han acompañado durante años. Os estoy muy agradecida. Es la iglesia de Castilla la que siempre estará en deuda con vos. Tomás. Guarda madera de la Santa Cruz. Dios, durante muchos años, ha estado cerca de mi corazón. Señora, parece que os estéis despidiendo. Mañana estaréis aquí. Pero vos no. Haced vuestro equipaje y partid auxiliar a vuestro hermano. Pues más os necesita él que yo. No voy a abandonaros, majestad. Hasta el último momento me vais a contradecir. No es mi hermano quien merece mis servicios. Ni siquiera me afecto. Si no le asistís en sus últimas horas, viviréis con ese pesar toda vuestra vida. Os agradezco el interés, pero no iré. Siempre habéis sido terco. Pero tampoco en esta hora voy a consentir que lo sigáis más que yo. Partid. Majestad. Permitid que os los regue y no haya de ordenaros, ¿no? Solo así me alejaréis de vos. Sea pues. Iré y cumpliré vuestro mandato. Pero volveré lo más rápido que pueda. Contad con que nos estáis despediendo de mí. No caben despedidas entre nosotros. Donde esté, siempre estaréis conmigo. Más reliquia es aún por ser vuestra. Siempre la llevaré conmigo. Entonces... Hasta pronto. Hasta pronto. Eminencia reverentísima. Más. Más. Amén. ¿Estáis aquí? Tengo tanto que agradeceros que no existen las palabras justas. No las necesito, majestad. Con haberos servido doy mi vida por bien vivida. Te diste partida de ajedrez a Fronta Castilla, con su reina confinada entre las cuatro paredes de esta alcoba. No siempre fue así. Al contrario. No hice sino lo que vos me enseñasteis. Me llena de paz saber que estaréis aquí con mi hija. Mi reino precisará de manos firmes como la vuestra. Los tiempos que se avecinan serán tumultuosos y nada podré hacer ya. ¿Habéis hecho más que suficiente? No más que vos. Pero no deis un paso atrás cuando no esté, os lo ruego. Mi esposo y mi hija os necesitan. Nadie me logrará lo que vos habéis construido. Puedo partir con esa certeza. Serviré a vuestra hija y a vuestro esposo. Felipe no llegará al trono. Os lo juro. Suscríbete. Marchad. Marchad cuanto antes, pues, permita a Dios que lleguéis antes de llevarse a mi madre. Decidle que habría deseado estar con ella. Y que Castilla tendrá una reina que velará por los suyos. En su memoria. No quisiera fatigarlo. No. Vuestra compañía siempre es un pársamo para mí. El almirante está de vuelta en Castilla, Majestad. Le he visto. Doy gracias a Dios. Ha solicitado permiso para veros, pero le ha sido denerado. Nadie quiere que se os perturbe. Pero vos, habéis venido hasta aquí para pedírmelo. Solo quiero veros. Por última vez. Compartimos tantos sueños. Decídame, almirante, que le recibiré. Me dicen que traéis nuevas importantes. Contadme. No deseo estar mucho tiempo lejos del lecho de la reina. Aquí tenéis el relato exacto de los actos insensatos de vuestra hija. Su esposo ordenó llevar registro de todos ellos. ¿Cómo habéis conseguido este documento? Es largo de contar, Majestad. Lo importante es que, en cuanto supe de su existencia, entendí que debía estar en buenas manos. Debo agradeceros vuestra decisión, embajador. No sabéis cuán beneficiosa puede ser para nosotros. ¿Y cómo se encuentra la princesa en estos momentos? Encerrada en sus habitaciones. Sola. Y sometida a la tiranía del archiduque. Su mal empeora cada día. Yo hice lo posible por ser su sostén hasta mi partida. Pero ahora temo por ella. Y por el futuro. Con razón. En manos de Felipe, mi hija es solo un títere. Si no hacemos por evitarlo, conseguirá lo que tanto ansía. La reina ha de conocer todo esto. Majestad, sus fuerzas ya lo han abandonado. Ahora su alma lucha para desprenderse de su cuerpo. Dejemos que se vaya en paz. La reina aún puede atajar la amenaza que se cierne sobre nosotros. Está en sus manos. Y en las páginas de este diario. ¿Lo habéis leído? Duele comprobar cuán perdida está nuestra hija. Su desgracia es nuestra desgracia. Todo por lo que tanto hemos luchado desaparecerá a manos de un traidor que no tiene honor ni piedad. ¿Qué podemos hacer? Asegurarnos de que aunque Juan acceda a sus pretensiones, Felipe nunca pueda gobernar. ¿Cómo? Ponedlo por escrito. En vuestro testamento. Vuestra voluntad es ley. Solo os pido que dejéis dispuesto un antídoto para la desgracia. Aún podéis impedir que Felipe se haga con la corona. Pobre Juana. ¿Y qué será de ella? ¿Y si no es Juana? Entonces... ...sólo podéis ser vos. Sois la única persona a la que puedo confiar en el futuro. Nuestro sueño no ha de desvanecerse. Está en vuestra mano ordenarlo. Y en mi ánimo, que vuestra voluntad se cumpla.